Buenas noches, mi nombre es Gerardo Igreza-Bala, soy profesor de psicología y hoy vamos a hablar de psicoanálisis. Uno de los máximos exponentes del psicoanálisis es conocido como Sigmund Freud. Acá lo tenemos. Hola Sigmund. Hola. Él en el 1900 descubre que había pacientes que tenían síntomas físicos y que no presentaban ningún tipo de causa orgánica. A partir de ahí emprende, junto con su compañero Joseph Brewer, una investigación para poder solucionar este problema. Imagínense, en el 1900 era todo muy limitado y lo que se conocía hasta ese entonces era solamente la medicina, solamente biológica. Por supuesto hay que aclarar que Sigmund Freud era médico, no era psicólogo, no había psicólogos en ese entonces. Entonces, a partir de ahí empezó a surgir la psicología y específicamente lo que vamos a presentar hoy que se llama psicoanálisis. El psicoanálisis es un tipo de terapia que inclusive hasta el día de hoy se sigue utilizando. Para llegar a esto tuvieron que pasar por varias fases de investigación. Recibieron a una famosa paciente llamada Ana O que presentaba síntomas físicos pero que no tenía ningún tipo de causas orgánicas. Después de probar varios métodos llegan a la conclusión que ni la catarsis ni la hipnosis que era lo que se utilizaba hasta ese momento podían lograr tener un buen resultado sobre esta enfermedad que tenía Ana O que era parálisis, tos, etc. Vuelvo a reiterar, sin causas orgánicas. A Freud se le ocurre una forma de poder trabajar todo esto. Entonces empieza a aplicar el método que hasta el día de hoy se transforma en un hito del psicoanálisis que se llama la asociación libre de ideas. La asociación libre de ideas consiste en pedirle al paciente que empiece a decir ideas, recuerdos, emociones, pensamientos que se le vienen en ese momento a la cabeza y que lo pueda expresar. Por lo general el paciente se recostaba sobre un sillón o también conocido como diván y estaba de espaldas al psicoanalista. Para que justamente el psicoanalista no pudiera ver la cara del paciente y el paciente no pueda ver la cara del psicoanalista. Todo esto para que no interfiera y no desconcentre a la persona que justamente manifestaba su asociación libre de ideas. Por supuesto este método sufrió varias resistencias, ya que hasta ese entonces la psicología no tenía un marco teórico y no era considerada medicina. Por lo tanto Freud tuvo que luchar con muchísimos prejuicios sociales, sobre todo porque él planteó que realizaba una teoría de origen sexual. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los conflictos que nosotros podemos tener en nuestra mente tienen un origen de carácter sexual. Con lo cual imagínense, a principios de 1900 una sociedad totalmente victoriana y donde el sexo es catalogado como tabú, fue tremendo, tremendo, tremendo. Para poder entender qué fue lo que él aportó a la ciencia y por supuesto al psicoanálisis, para esto tenemos dos conceptos fundamentales. La primera tópica y la segunda tópica y van en ese orden. En realidad no hay ningún libro que se llame primera tópica, segunda tópica, sino lo que lo estamos repartiendo para que se pueda entender claramente. En la primera tópica encontramos tres conceptos muy importantes. Encontramos el consciente, el preconsciente y el más importante de todos y va a ser fundacional para todo el psicoanálisis, el inconsciente. Por otro lado, tenemos la segunda tópica, donde acá encontramos el ello, el super yo y el yo. Todo este conjunto, tanto la primera tópica como la segunda tópica, gobierna nuestra vida psíquica. Bueno, para finalizar y para redondear, hemos presentado los conceptos más importantes de la teoría de Sigmund Freud. Por supuesto, en otras clases estaremos ampliando muchísimo más. Espero que le haya sido de utilidad y me despido con una muy buena frase del señor Sigmund Freud, padre del psicoanálisis. Recordar es el mejor modo de olvidar. Hasta la próxima.